Este sábado llegó a Nicaragua don José Manuel Blecúa Perdices, director de la Real Academia Española y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española, quien fue recibido en el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino por Francisco Arellano Oviedo, presidente de la Academia Nicaragüense de la Lengua. La visita del señor Blecúa es en conmemoración del tercer centenario de fundación de la Real Academia Española. El próximo 28 de octubre la Asamblea Nacional de Nicaragua otorgará la medalla de honor en oro a Juan Manuel Blecúa como reconocimiento a sus distinguidos méritos.